Tengo una mujer que me dio la vida Tengo una mujer que me dio la vida Como ella me quiere, ay que maravilla Y en mi casa vivo tengo rinconcito Pero soy feliz con su cariñito Tengo una mujer que me dio la vida Tengo una mujer que me dio la vida Como ella me quiere, ay que maravilla Como ella me quiere, ay que maravilla Tengo una mujer que me dio la vida Tengo una mujer que me dio la vida Como ella me quiere, ay que maravilla Como ella me quiere, ay que maravilla Ay que maravilla Tengo una mujer que me dio la vida Porque ella me da todo su amor Porque ella me da todo su amor Queda una mujer que me dio la vida Así ¡Ah! волlero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!